Soy Kiro, soy de Bolivia, estamos presentando aquí el cortometraje Y me parece muy buena la iniciativa del grupo TF5 porque sirve para poder seguir difundiendo los cortometrajes a más personas cuando muchas veces los cortometrajes quedan olvidados y es una manera como de seguir mostrando y seguir comunicándose Está muy bueno, sigan adelante